Es que tú estás hermosa, bien bonita y qué chula te ves Ponte bonita que esta noche vamos a escaparlo Tú y yo nos vamos a luchar Pide y de nuevo me gusta, como ayer lo bebé me pone mal Quiero volver a tocar esos labios, esa cintura sensual Quiero volverte a probar Qué bonita que ves, deja de estar llorando por alguien que no te valora Por alguien que no te quiere y nada más te hace llorar Baby ven conmigo más Que yo te quiero besar y tocar Que me eriza la piel cuando tú estás Dime yo sé No sé por qué sigues con ese güey, que te trata como basura Yo te haría placer, en mi momento yo hacía que tú te sintieras bien Ahora ese cabrón no te da placer, yo quiero hacerte mi mujer Pero te dices no way Y yo si te daba rosas Y ese cabrón solo te da problemas y no te da rosas Quiero tenerte aquí, quiero tenerte aquí Y hacerte ahora mi mujer Yo sé que te haría feliz, pero tú no te dejas mujer ¿Te gusta que te trate mal? A mí no me gusta mamá Veo los moretones que te hacen Y me duele todo el corazón Solo quiero tenerte aquí a mi lado A mi lado mi amor Y nos vamos otra vez Estamos puestos bebé Otra vez Dímelo La nueva era Baby Ponte bonita que esta noche no vamos a escapar Ese cabrón no te sabe valorar Pero estamos puestos para eso Dime yo sé Dime yo a unir La nueva era Hay volumen para que no llores Ja, ja, ja Oh, oh, oh Oh, 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 oh